Afortunadamente asistieron algunas personas de San Carlos Centro, estaban otras animadas por venir de San Jerónimo Norte, pero no pudieron, nos comentaron que no otra oportunidad con muchísimo gusto, así que bueno, pudimos tener algunas personas de ahí de San Carlos y la verdad nos fue bastante bien. ¿Tienen una idea aproximada de cuántos son los venezolanos, los compatriotas de ustedes que están aquí? Mira, si hablas de la provincia de Santa Fe, no tenemos ni llevamos estadísticas básicamente, pero sumándonos a través de los grupos de WhatsApp, creemos que alrededor de 200 venezolanos, si contan Rosario, porque Rosario es la segunda gran comunidad de acá de venezolanos en Argentina, la primera es de Buenos Aires, Rosario hasta hace tres años eran alrededor de 300 personas aproximadamente. Claro, claro. ¿A qué en San Carlos puede ser que sea un cálculo que estén rondando los 20, un poquito más? Mira, hasta donde nos dijeron, alrededor de 22 personas, las personas que pudieron compartir con nosotros el día de ayer, nos hablaban de 10 familias numerosas, así que más o menos estiman esa cantidad también, porque tienen un grupo por WhatsApp y entre ellos se comunican. Así que ese es el número hasta ahora que manejamos, alrededor de 22. De 22. ¿Cuáles son los dolores más frecuentes con los que se encuentran en estas charlas habituales que tienen? Todos aquellos que debieron dejar su tierra por razones políticas, económicas, ¿cuáles son esas mayores tristezas? Mira, hay varias. La principal es haber salido de nuestro país de manera forzosa y no por elección. Muchas de las personas que nos acompañan en las charlas lo comentan. Es una de las cosas más tristes porque tú comentas de una crisis política, social, económica, y yo te puedo decir que más allá de eso, es una crisis humanitaria. Entonces, tener que salir del país sin querer hacerlo es muy duro, es muy difícil. Y por eso hablamos de duelo migratorio y por eso nuestro interés de alertar de alguna forma a todas las personas que nos acompañan en la charla, porque la idea es que sepan por lo que están atravesando y sobre todo qué hacer, porque es mucho el dolor de tener que dejarte un país, no porque quieras, sino porque una situación te obliga. Eso es lo que más nos comentan. Luego de eso, ¿cómo hacemos para adaptarnos? Cuando no podemos hablar, por ejemplo, ayer me comentaban que vivir en San Carlos de alguna u otra forma te tienes que cuidar mucho de cómo hablas, porque bueno, muchas palabras del venezolano, de nuestra herida venezolana, tienen otras connotaciones. Entonces, tienes que cuidarte mucho de cómo hablas y tener que cambiar palabras a cada rato cuesta muchísimo. Entonces, al final del día manejas mucha rabia y mucho, a veces hasta resentimiento y dices, oye, yo podría estar hablando como me da la gana, teniendo que cambiar palabras es demasiado fuerte, cosas tan sencillas como esas. Entonces, son las cosas de las que hablamos en la charla, porque bueno, yo tampoco estapo de eso. Yo les comentaba así, por supuesto que sí, yo soy de Maracaibo y hablamos y tenemos muchas palabras que aquí significan una cosa horrorosa, pero que para nosotros es muy natural. Entonces, ese tipo de cosas que tú dirás, bueno, pero no es nada, bueno, para algunos representa mucho no poderse comunicar como lo quieren o no poder escuchar tu música o ir a un lugar y no poder bailar con alguien como de la forma que bailas tú. Entonces, se extraña mucho. Son muchas cosas las que hemos tenido que dejar atrás. Ese constante empeño del venezolano en trabajar, por ejemplo, de producir va mucho más allá y hace que también nos alejemos de nuestra salud mental, porque no me puedo permitir deprimirme, no me puedo permitir llorar, porque bueno, yo tengo que salir a trabajar, ser productivo y mantener a mi familia en el suelo. Entonces, son muchas cosas con las que tenemos que ir cargando todos los días, ahí es donde nos ven. Siempre tratamos de hacerlo con una sonrisa, eso no lo dicen mucho ustedes, porque bueno, afortunadamente ni los gobiernos ni las crisis han podido borrar la sonrisa con la que aprendimos a vivir y con ese buen humor a veces irresponsable con que llevamos ciertas situaciones, ¿no? Así que cuando nos encontramos es muy gratificante. ¡Gracias!